¡Suscríbete al canal! Si pudiera conocerte mejor El anillo no lo lleva a donde debería estar Ni siquiera toca piano Mucho menos cantar, no se puede comparar ¿Y qué? Aún respira ¿Y qué? No importante ¡Execido! Sin valor, si solo viera lo especial que puede ser Si pudiera conocerte mejor Si me quemo con la vela No siento el calor Si un cuchillo me atraviesa No hay dolor Y su corazón palpita Y yo muerta sé que estoy Y el dolor que siento en mí Anda y dime, no es real Pero aún tengo una lágrima que dar Lo único exclusivo que tiene algún sentido Es que viva está ¡Excesivo! Sin valor Pasajero es ese estado Todos sabemos muy bien Y la muerte es el remedio que nos llega sin saber ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? 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 Si solo viera lo especial que puede ser Si pudiera conocerte mejor Si me quemo con la vela No siento dolor En el hielo o en el sol Todo es igual Y mi corazón me duele Aunque no palpite siempre Y el dolor que tengo aquí Anda y dime, no es real Y yo muerta sé que estoy Pero aún tengo una lágrima que dar ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.